Oración de la Mañana Viernes 14 de Abril de 2023 Dios Todopoderoso y Eterno, que en el sacramento de la muerte y resurrección de Tu Hijo Ofreces a la humanidad el pacto de la reconciliación y de la paz Concédenos realizar en nuestra vida este misterio que proclamamos con la fe Por Cristo nuestro Señor. Amén Señor y Dios mío, te adoro profundamente Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy Concédeme Tu ayuda para servirte con amor No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos Suscríbase a nuestro canal Active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos No permitas que te dejas de 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 que te de